Nuestras noticias Los efectos del frente frío número 8 que se encuentra azotando a la entidad tabasqueña no han dejado hasta el momento mayores afectaciones sin embargo se ha puesto a la coordinación estatal de protección civil en sesión permanente junto con las demás autoridades para monitorear los efectos que se pudieran dar en las próximas horas ya que las lluvias se han mantenido de manera importante en lo que es el puerto de frontera puesto que esta onda tropical número 9 está cerca de las costas frontereñas casi a 95 kilómetros así lo informaron en su oportunidad las autoridades de protección civil la coordinación general de protección civil informó que la depresión tropical número 9 se localizó 95 kilómetros al noroeste de frontera Centla y mantiene un desplazamiento hacia el este de 9 kilómetros por hora con vientos sostenidos de 55 kilómetros y algunas rachas de hasta 75 kilómetros por hora este sistema podría organizarse en las próximas horas y alcanzar la categoría de tormenta tropical sin embargo durante la noche de este miércoles tocaría tierra en la parte central del estado de Campeche continuando su desplazamiento al este y a las 24 horas después estará abandonando la península de Yucatán por el estado de Quintana Roo en cuanto al nivel de los ríos en los sumacintas se encuentra 86 centímetros arriba de su nivel máximo ordinario por lo que desde ayer se instaló costalería en zonas bajas del municipio de Junuta y este día se realizaron trabajos de fortalecimiento en zonas vulnerables del municipio de Palancán en lo que respecta al municipio de Centla ya se pueden ver afectaciones de encharcamientos y anegamientos en los pastizales de los predios de personas que viven en comunidades desde las tijeras hasta las rancherías chichicastles en sus tres secciones así como en elegidos al Cipuedes también los efectos de este fenómeno hidrometeorológico han provocado una parálisis pesquera en lo que es el litoral tabasqueño principalmente en el municipio de Centla en donde poco más de 1500 pescadores se han quedado sin trabajar producto de las inclemencias del tiempo y así seguirá al parecer hasta el fin de semana por tal situación las autoridades de protección civil hicieron la recomendación a los ciudadanos en general para estar muy informado acerca del desarrollo de este tipo de temporales a través de los medios de comunicación ¡Nuestra!